Continuamos transmitiendo desde Abasolo, desde su plaza principal, cómodamente instalados en el portal Hidalgo, además fresco, porque allá afuera ha sido un sol medio regular. Y ahora es la oportunidad de platicar con el diputado local por este distrito. Es un miembro que fue este cabildo, Juan Gabriel Villafaña. Era regidor, se para el cargo para contender y ganas esta elección, Juan Gabriel. Sí, es correcto. ¿Cómo ves las cosas ahora? Bueno, veniste como invitado, pero tú arrancaste con esta administración. ¿Cómo sientes que cierra Abel Gallardo? A mí me da mucho gusto que... yo siento que cerramos bien, se hizo mucha obra. A lo mejor no toda municipal, bastante fue de... Pero usted la gestionaba, ¿no? Ajá, sí, federal y del estado. Y la verdad, me siento contento, o sea, me voy bien. ¿Logra una transformación, no sé, una reorientación del desarrollo de Abasolo estos tres años de la administración a la que tú perteneciste? Sí, yo creo que primero Dios... los resultados no se van a ver pronto, es como todo siempre. Pero ya por lo menos está el principio, ya está y ahora sí siempre había pláticas y sueños. Pero ya ahora es una realidad, un parque, entonces... Tú estuviste en el tema del parque industrial desde que arrancó. Sí. ¿Fue complicado atraer al inversionista, conseguir los terrenos? Sí, sí, fue complicado porque realmente te comentaban, por ejemplo, las salidas a las carreteras federales, vías de ferrocarril, tomas de gas, electricidad... Al principio no había nada de eso. Estaba todo cerca, pero no hay... Pero no hay, bueno, todo estaba cerca, no hay... Por ejemplo, la toma de gas que estaba en San Gabriel, un municipio de aquí de Pénjamo, cercas, una comunidad, perdón, aquí en Pénjamo, cercas, y de alguna manera todo el ferrocarril también está en la para... en otra comunidad de Abasolo, cerca de estación de Abasolo también, por ahí pasa el ferrocarril y tenemos a un costado toda la carretera federal, entonces prácticamente nos da al mismo tiempo en llegar a un aeropuerto, por ejemplo, el de Guadalajara, no nos queda lejos y está retirado por las vías de comunicación que ahorita hay y León está también con su... con su aeropuerto, Silav, y Querétaro, y las vías de trenes hacia todos los puntos del país. O sea, si cualquier... ¿Invirtió el municipio en esto? ¿Ustedes le metieron dinero municipal a la... Realmente fue gestión. Sí, eso lo fue. Fue... se gestión en cuestión de buscar los... las personas indicadas, buscar el... quien pudiera ayudarnos en lo que necesitaba el parque, y ofrecerlos, hacer las conexiones de... de la gente con... de los dueños del terreno, por ejemplo, con la gente que quería comprar... Desarrollado. Ajá, o sea, que hubiera... se diera las pláticas para que pudiera lograr... ¿Te imaginabas que en tres años se iban a estar ya inaugurando la segunda etapa? Eh... Le soy sincero... ¿Iba a haber ya empresas aquí? Le soy sincero, no. Sí... ¿No se veía tan optimista a las empresas? Lo que pasa es que de repente... te ponen... te piden muchas cosas y... y no... no dependen de ti. Sí, yo creo que si... si dependieran de... de los municipios o dependieran de una persona... solucionarlas, yo creo que te pueden decir, ¿sabes qué? Sí, tal fecha... y en tanto tiempo. Más mérito entonces para... Pero cuando no se tiene... no se tiene... eh... todo el apoyo de... o todos los contactos necesarios o todas las personas, sí te cuesta trabajo ir a un lado o a otro. Ahora vemos ya ahí puestos de trabajo para jóvenes abasolentes. Sí, de hecho ahorita estaba platicando con el director del ITESA y me dice que están trabajando directamente con el doctor Osvaldo, que es el Secretario de Desarrollo Económico y nosotros... yo le comentaba que sería interesante sentar a los directivos de las empresas, junto con el director de la universidad que hay, es... tenemos dos, y ver una plática entre jóvenes, directivos y... y universidad y ver la forma de cómo a lo mejor ir integrando poco a poco la gente joven. Hasta... hasta prácticas en las empresas. Sí, exactamente, era lo que yo les decía. Los inversionistas, vimos a algunos invitados de Japón aquí en el informe, primera vez me imagino que eso ocurre. Sí. ¿Cómo los descontentos? Sí, los veo muy contentos, este... de hecho ellos... ellos... y... hubieran querido que todo se hubiera sido todo más rápido, pues... están satisfechos con la... con los resultados, este... están contentos y... eso se transmite en... en... la forma en cómo han ido haciendo contactos con varios sectores de... ¿De la comunidad de Basol? De la comunidad de Basol. De la comunidad de Basol. ¿Habría posibilidades de que pronto algunos empresarios de Basol puedan también ser proveedores de estas plantas? Ojalá. Ojalá, yo creo que sí. ¿Por lo menos de algunos servicios? Sí, de algunos servicios, sí. Yo, este... platicando con algunas personas que les gusta invertir, este... les comentaba que sería bueno también, yo creo, organizarlos, buscar la forma de cómo poder platicar. Algunas personas tienen terrenos cerca de... donde está el parque. ¿Van a hacer falta construir hoteles? Así es, por ejemplo, en ese tema, eh... a... sí va a hacer falta hotel. En ese tema, nos comentaba... platicando con uno... un amigo que tiene un hotel aquí, él ve... estaba viendo... de acuerdo ahorita a las necesidades de las personas que vienen, que... qué es lo que más ocupa, no nomás la... del descansar, sino a lo mejor hasta el... la comida, que comen, ver... O sea, exactamente la satisfacción que quede, entre más satisfechos queden, yo creo que sería lo mejor. Y más oportunidad de negocio también para el presidente local. Así es, así es. Entonces, él decía que se... estaba checando todo eso, o sea, la comida, que legumes, pregunta... Y dice, pues si puedo hacerlo, pues lo hago. Claro. Oye, ahora que vas al Congreso local, ¿cómo contribuir a esta dinámica de crecimiento del municipio y de la región? Porque eres diputado por varios municipios. Yo creo que es cuestión de aprender, ver la... en el Congreso con los compañeros que me tocó, muchos tienen mucha experiencia, aprender y ver cómo... cómo es ser posible. Porque a lo mejor algunos temas con algunos municipios somos... somos compañeros en el tema. Pero si podemos juntar... si es un problema, pues tratar de juntar a los dos presidentes y el Estado y intervenir y lograr la solución. ¿Vas a estar mucho acá con los nuevos alcaldes también? Sí, 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 quiero platicar con ellos. Quiero... yo creo que... esto es de equipo. Yo creo que si... si realmente el... lo hicieran todos de trabajar en equipo en conjunto, tanto presidentes, diputados y gobernador, yo creo que los resultados y los más beneficiados serían la gente y el pueblo de Guanajuato. Juan Gabriel, muchísimas gracias por darnos este... este espacio de tiempo para... Al contrario, les agradezco. Esta doble experiencia como regidor, ya ha superado el cargo. Sí. Y ahora como diputado local. Como diputado local. No les agradezco, de verdad. Aquí estaba solo. Yo vivo cerca del centro, Lerdo, con todo gusto aquí en su casa. Muy amable. Nada más nos han tratado muy bien, tú y todos tus paisanos. Sí, no, no. Tienen las puertas abiertas. Lo que pueda ayudar a la hora que sea. Yo creo que cuando se ayude, así debe de ser. Y ya nos veremos allá también en el Congreso de Guanajuato pronto. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a continuar. Diputado Juan Manuel Villafaña. Juan Gabriel Villafaña. Juan Gabriel, ya tengo cambiado el nombre. Juan Gabriel Villafaña. Diputado local por el distrito. El distrito es 13. El 13 que abarca. Abarca Salamanca, Pueblo Nuevo. Una parte de Salamanca, Pueblo Nuevo y Abasol. Abasol. Muy bien. Y bueno, contento además porque la administración de la que formó parte llega a su culminación. Este es su tercer informe de gobierno. Vamos a continuar. Unos momentos más aquí todavía en Abasol, lo transmitiendo a través de la página de Zona Franca. Regreso. Regreso. Regreso.